Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, de nueva cuenta Arturo Rivas, en esta sección nuevamente de la Electroestatic Art. Bienvenidos, el día de hoy tenemos por supuesto la entrevista con Fernando García Rosales, que forma parte de Electroestatic, igual con una presentación en la exposición de cómic y novela de Lector a Lector la semana pasada. Por supuesto, el día de hoy estaremos platicándote acerca de esta exposición y su trayectoria como dibujante, ilustrado y creador del cómic Códices Infinitos Musical. Te invito a que te quedes, bienvenido a estos Electroestatic Art. Arturo Rivas, bienvenido. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el Centro Estatal del Fomento de la Lectura, con el gusto de saludarlos como siempre, esperemos que disfruten esta transmisión. Gracias. Yo soy, mi nombre es, la pared, la pared por lo menos. Gracias. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, de nueva cuenta en Electroestatic Art. Ahora en este día, por supuesto, tenemos la oportunidad de convivir este viernes febrero con Fernando García, colaborador dentro de nuestro staff y programa, por supuesto, que es Electroestatic. El día de hoy vamos a ver lo que es una exposición de cómic y novela gráfica de Lector a Lector que se presenta. Hoy tenemos la oportunidad de ver el trabajo de uno de mis excelentes amigos, Fernando García, el cual es autor del cómic Códices Infinitos. Aquí lo podemos encontrar. Y en un momento más, creo que nos va a platicar acerca de su trayectoria como escritor y dibujante. Esto es Electroestatic Art. Continuamos. Muy bien. Pues esta tarde, el Centro Estatal de Fomento de la Lectura, Singalana, con un conversatorio más de lector a lector. Es de este mes febrero que es mes del cómic y la novela gráfica. Un género que está tomando poco a poco más auge en nuestra ciudad y que sin embargo todavía nos seguimos encontrando personas que dicen que los cómics o que las prácticas son simples, bonitos. Y aquí, en el Centro Estatal de Fomento de la Lectura, pues lo que buscamos es diversificar las prácticas lectoras. Hacen llegar a toda nuestra comunidad que los materiales de lectura son muy amplios, son muy diversos y dentro de esos materiales de lectura se encuentra el cómic. Esta tarde tenemos el gusto de presentar a Fernando García Rosales. ¡Bravo! ¡Chulada de maíz prieto! ¡Bien! ¡Bien! Eres de aquí, de Guadalajara, Jalisco, escritor y creador de la miniserie de Cuatro Números Shová, de 1996, ganador en dos ocasiones a nivel estatal de los juegos magisteriales en la categoría de cuento, dibujante y editor de la historieta La Quimera y otros cuentos, 2001, cuento publicado en la antología, así se escriben, así escriben los maestros de Jalisco, 2008, así como en la revista de ciencia ficción tapatía Anacrónica en el 2015. Es ilustrador de la antología de cuentos, cuento tras cuento, ilustrador del libro El niño y el universo, editado por Machuc Cartonera en el 2017. Y también hacerles decirles que aquí en el centro contamos con sus cómics, con su serie de Códice Infinito y pues es por ello que le damos la más grande bienvenida. Fernando, muchísimas gracias, bienvenido a tu espacio. Aquí tenemos a Fernando García, señores, en Electrostatic Art, después de su exposición. Fernando, ¿cómo te sentiste después de haber presentado todo tu proyecto, todo tu énfasis que eres como pintor, como dibujante, como cómic, asquero que eres? Me siento feliz, me siento contento. Me agradezco que los adolescentes hayan tenido dudas sobre todo este trabajo y que ojalá que les llegue a gustar y sufran como sufro yo. Ok, Fernando, como debe de ser, ¿no? Como debe de ser. ¿Unas últimas palabras que quieras agregar para el programa, Fer? Entiérrenme con mis colecciones. Ok. Ah, para el programa. Sí, también puede ser, no te preocupes, no hay ningún problema. ¿Queras ya la definitiva? No, pues sigan Electrostatic Art. Ya saben en dónde, a través de las páginas de Facebook, Instagram. A través de la página de Facebook, Instagram, tenemos Instagram. Sí, claro, por supuesto. Y YouTube. Así para que sigan viendo a este señor, que próximamente va a tener más proyectos y más pláticas con nosotros acerca de todo lo que hace. Ah, nos vamos en la mole. Ahí está, eh. Tú lo vas a hacer esto. Gracias, Fer. Felicidades otra vez. No, gracias. Esto fue Electrostatic Art, amigos. Muchísimas gracias. Buenas noches. A ver, chavos, un saludo para todos los de Facebook. A la jefa, a los profes, al director. Eso es todo. Eso. No le dé pena, es una selfie. Y por acá tenemos a nuestro amigo Rachid. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. ¿Feliz? ¿Como una cochina lombriz? Claro. Vamos a ver las instalaciones en lo que llega este cuate. Gracias.